Queridos hermanos, Queridos hermanos y hermanas, en este domingo de la vigésima novena Semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Mateo sobre aquel diálogo entre los fariseos y Jesús acerca del pago del tributo al César. Dice así, En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos de los partidos de Herodes para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo pues la malicia de sus intenciones, les contestó, Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enseñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda y Jesús les preguntó, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Y le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una respuesta magnífica que la Iglesia siempre ha interpretado desde muchos siglos como una manera de ver que en este mundo que vivimos nosotros hay cosas que están entregadas naturalmente a las decisiones de los hombres porque son propias de lo que es la libertad humana y hay otras cosas en las cuales la Iglesia tiene su opinión porque son propias de la voluntad de Dios directamente. Esta es una doctrina clásica que viene a ser reafirmada en el Concilio Vaticano II por la Iglesia. Hay aspectos de la vida de nuestra orden social, político, económico, familiar, etc. que cada uno de nosotros tiene que decidir porque hay muchas soluciones posibles para vivir en cristiano en ellas. Y hay otros aspectos de la vida en los cuales se tocan elementos centrales de nuestra manera de ser, de vivir y de relacionarnos entre nosotros y con Dios en que la Iglesia nos dice que un cristiano en esta materia no puede transar, no puede cambiar. El Papa Benedicto lo sintetizó en una frase que después ha quedado y que la conocemos bien. Son aspectos intransables, son elementos no negociables de la fe de la Iglesia que hemos recibido del Señor. Y cuando nuestro país se apronta a tomar decisiones importantes en materia de organización política, económica y social como es por ejemplo con una nueva carta fundamental hay allí muchas cosas, diría la mayoría, que son opinables que cada uno puede tener su opinión y puede creer que es mejor así o mejor asá y tiene que formársela. Hay aspectos de ámbito constitucional, organizativo del país, hay aspectos administrativos, hay aspectos que tienen que ver con la administración de justicia, con el control del poder por parte de otras autoridades, etc. Muchas cosas que uno puede decir, yo lo prefiero así, a mí me lo prefiero asá. Pero hay otras que son esenciales y que también tienen que ver con el orden social y que también están involucradas en las decisiones que vamos a tomar y son las que nos interesan especialmente a los cristianos. Todas nos interesan, pero estas nos interesan especialmente. Y entre ellas, evidentemente, algunas que han estado en el tapete, por así decirlo, de nuestras discusiones, de nuestras conversaciones durante los últimos años. El respeto a la vida, del que está por nacer, que ahora en la nueva carta fundamental que se va a proponer, dice de quién está por nacer, haciendo allí una pequeña afirmación interesante, porque cualquiera entiende que cuando se habla de quién, estamos hablando de una persona. Y de alguna manera significa entonces que la persona que está concebida en el seno materno es ya una persona. Tiene derechos y deben ser respetados derechos y el primer derecho en nacer. Está la concepción de la familia. No se le pide al Estado que dé un concepto de familia, pero sí se le pide que respete y apoye a la familia como el corazón esencial donde se fundamenta el bien de la nación. En realidad, las naciones están formadas por familias. También hay que decir que ha sido reafirmado de una manera bastante fuerte el apoyo que corresponde al Estado y a las instituciones públicas a la familia como el corazón de la vida del país. Está la libertad religiosa, que todos practicamos, vivimos, y que uno podría decir bueno, en Chile, ¿qué problema hay con la libertad religiosa? Bueno, en principio con la gracia de Dios no hay problema. En Chile no ha habido persecuciones, en Chile no ha habido un Estado que ha usurpado a la Iglesia sus bienes, sus posibilidades. Pero es importante saber que esas ideas corren algunas veces. Y en la Confesión de la Constitución que se nos va a presentar, según lo que yo entiendo y he trabajado en eso con las confesiones religiosas, está perfectamente establecido qué es la libertad religiosa, en qué consiste, el derecho de los padres a transmitir la fe, a tener establecimientos educacionales donde se transmita la fe con un proyecto educativo que tenga una verdadera impronta de ámbito religioso, de cualquiera de las religiones que en Chile existen, que son conformes a nuestras leyes. Está también la objeción de conciencia. Nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia en materias graves, que tendrá que estar regulada por la ley. Está también la autonomía de las confesiones religiosas para poder funcionar, tener sus templos, la exención de los templos que son un lugar de culto a Dios. Chile es un Estado sociológicamente cristiano. Puede que jurídicamente esté separada la Iglesia y el Estado, está muy bien, pero es cristiano. Por lo tanto, el respeto a Dios es algo esencial. Y está también en la constitución que se va a presentar un aspecto que es muy importante para nosotros los cristianos, que es la libertad de educación. Expresada de distintas maneras, pero básicamente el derecho de los padres a escoger la educación de los hijos. No se trata de pedir aquí que uno se decía por una opción u otra. No. Se trata simplemente de que tengamos en este tiempo que viene, un momento, un tiempo importante de la vida del país, la capacidad de discernir qué cosas de ese nuevo cuerpo legal son esenciales para nosotros los cristianos y qué cosas son perfectamente discutibles. Y decidir, y si esas cosas esenciales están reafirmadas, darse cuenta de que es importante para el futuro, para nosotros, para nuestros hijos, para los que vendrán después. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Creo sinceramente que estamos en un momento único de la historia de nuestra patria. Creo que tenemos que tener la capacidad de dialogar, de conversar, especialmente en el tiempo que viene hasta que tengamos que tomar una decisión sobre la nueva carta fundamental en diciembre. Y los cristianos, los católicos, los miembros de las confesiones cristianas tienen que saber también ilustrar a sus fieles para que cada de nosotros vote en conciencia y bien informado, para que nuestras decisiones sean bien informadas. La Iglesia, como sabe muy bien, no se mete en el ámbito de la política, pero hay ciertos valores renunciables de los cuales hemos hablado que nos son esenciales para vivir en una sociedad cristiana. Y eso lo defendemos y lo promovemos siempre. Pido a todos que a la raíz de este comentario del Evangelio y de este Evangelio que hemos leído, veamos y descubramos qué es del César y qué es de Dios. Al César demos lo que es del César, la organización del país, de las naciones, etc. Y a Dios demos lo que es de Dios, que son aquellas verdades fundamentales que Él quiso revelarnos a través de su Hijo Jesucristo y que la Iglesia nos transmite. Sigamos rezando, hermanos, por la paz en las tierras de Jesús. En esta semana todavía no se ha producido una invasión propiamente tal, parece ser, del Estado de Israel a Hamas, a la zona palestina. Pero siguen muriendo personas, siguen habiendo atentados, siguen habiendo hechos confusos como lo que pasó en el hospital de Gaza. Y tiene que ser motivo de oración para nosotros y de pedir al Señor que nos conceda, que conceda a esos jefes que tienen que decidir el don de la paz en sus corazones, para que no mueran inocentes, para que no haya verdaderamente violencia en un mundo que ya es suficientemente violento por sí mismo. Pidamos a la Virgen del Carmen, Reina y Patrona de Chile, que ilumine esta patria nuestra en las decisiones que todos vamos a ir tomando en tantos ámbitos de nuestra vida, pero especialmente en estos meses últimos del año, en aspectos que van a tener consecuencias para el futuro de la nación. Con mi afectuosa bendición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.